Saludos a todos, aquí les habla WDZ de Averek, aquí con un review para el juego de Wildcat Gun Machine. Wildcat Gun Machine está disponible en todas las plataformas actuales, y es un nuevo que es un de Bullet Hell Daniel Crawler, donde va a tener que pelear con bastantes monstruos para poder seguir adelante. Tristemente, tiene sí el concepto de Bullet Hell, pero el Dungeon Crawling no es lo que uno esperaba. Este juego fue publicado por el taller Delicate Entertainment, conocido por varios juegos indie, y fue desarrollado por Chunky Box Games. Esto es el primer juego que ellos sacan, y para poder ser el primer juego, pues visualmente es muy intermático. Tristemente, el arte que te usan en la presentación inicial no es la misma que uno tiene en el juego, pero si te gusta el juego que sea sci-fi, con un poco de gore, que sea medio visceral, es el tipo de juego que te puede gustar. En términos de cómo es la mecánica, pueden ver en el video, que el juego es estar todo el tiempo disparando en diferentes cuartos, diferentes segmentos, evitando diferentes pauses, diferentes monstruos. Y una vez consigues tres a cuatro llaves, dependiendo del cuarto y de la dificultad, con eso vas para adelante. Tiene un sistema de upgrade para mejorar las posturas que tienen disponibles, hay algunas que usan los que se acuñen los oponentes, que sean un poco más lento, o sea más rápido. Pero en fin, es un juego que una vez pasar los primeros dos niveles, ya pues más o menos tiene una idea de lo que es lo que va a seguir yendo y ocurriendo con todo este juego. A mí me gustó hasta cierto punto, jugué bastante, pero no fue un juego que me encantó, pero sí lo recomendaría a las personas si les gustan este estilo de juego. En términos general, podemos ver que el juego se le puede dar fácilmente en un 2 de 5, debido que la repetición de los enemigos y el repetir nuevamente una y otra vez los cuartos sin tener un fast travel directamente, sino que tienen que correr por todos los puestos para poder descifrar a donde seguir, puede causar mucha molestia y a lo mejor no es para todos. Con todo esto en cabo, podemos ver que Wildcat Gun Machine, que está disponible en todas las consolas, es una leve aventura bastante divertida para poder gozar y pasar el tiempo. En su precio principal, que está alrededor de los 15 dólares, no lo recomendaría a ese precio y esperaría mejor en un momento que esté en oferta para poder gozarlo. Pero ya saben de este juego, cuál le deberían darles un vistazo a un futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!